...porque es una hora difícil de un día entre semana, un día laborable y a pesar de eso se han dado cita para escuchar nuestros puntos de vista se los agradezco, de verdad estoy viendo donde colocaron el pinche poste este está tan increíble, muchísimas gracias a los compañeros casi puros machingrines, somos los que tenemos que incorporar a las compañeras y compañeras que también hicieron posible esta reunión y así a la vez sin susto como hago en todos lados antes que otra cosa suceda, una votación a mano alzada levanten la mano las personas que estén a favor de que se acabe el horario de verano en contra, abstenciones no se crean que todos somos unos aquí por aquí que no... la inmensa mayoría ya envió la iniciativa el compañero presidente a la Cámara de Diputados yo lo impulsé desde la legislatura pasada el gobierno ya se iba a terminar, ya vio a nos arretar el gobierno se atoró, pero ya en noviembre entra el horario bueno y ya no se cambia más, ya se queda de manera permanente y documentiva y vamos entrando en materia nuestro compañero me planteó muchos temas cada tema es como para una charla pero miren el INE que son culebras y el Tribunal Electoral de Cabello y Ciudad de la Federación que son peores están presionando al movimiento la izquierda siempre hace asambleas siempre está en reuniones siempre está discutiendo las situaciones más se ha perdido los espacios de discusión política porque si algo ha caracterizado a la izquierda es su actividad con el pueblo de discusión, de organización, de lucha de construcción y ahora pretenden que no a mí todavía no me han dicho nada como mis compañeros de Morena luego yo les digo que Morena y PT PT y Morena somos más que compañeros somos hermanitos pero Caín y Abel también eran hermanitos entonces no es fácil entonces ellos hicieron una reunión en Toluca de unidad me parece muy bien y luego hicieron una en Torreón también de unidad ahí ya sumaron a Monreal que lo habían tenido fuera pero al PT y al Verde no nos han convocado entonces yo no sé si tenían intenciones de hacerlo o no porque luego mis compañeros de Morena se ponen muy arrogantes así de no necesitamos a nadie eso dijeron en 2021 y perdimos 50 diputados de mayoría por no ir juntos Morena, PT y Verde anden cabrones no necesitamos necesitamos de todas y de todos la unidad es fundamental aquí aquí fuimos unidos claro más rumbo al 24 aquí fuimos unidos en Hidalgo y por eso el PRI se va se acabó su casicasco infame en contra del pueblo de Hidalgo llega la cuarta transformación con el compañero Menchaca hay que empujar no es suficiente el voto hay que empujar este proceso de transformación y de cambio y el año que entra hay elecciones en el Estado de México y Coahuila y las vamos a ganar también vamos a ir unidos y en 2024 vamos a llegar con 24 gubernaturas el movimiento es muy importante lo que estamos haciendo pero por lo mismo nuestros compañeros de Morena luego piensan que bueno hay inclusive quien dice porque miren ya están los tiempos todavía no hay convocatoria para decidir qué persona sea el relevo del compañero presidente pero ya están los tiempos por un lado el INE dice tienen prohibidas las reuniones ya no pueden ir este compañeros que han manifestado intención de encabezar la candidatura presidencial de Morena PT y Verde porque vamos a ir unidos y el INE los amonestó pero en el colmo amonestó al compañero presidente que no estuvo ni en Toluca ni en Torreón están locos ni siquiera no saben de lo que hacen ni siquiera un video presentaron de un mensaje nada el compañero presidente no estuvo ahí no hizo nada y lo amonesta no bueno esos cabrones ya se creen un poder por encima de los poderes ya se creen que pueden imponernos sus decisiones pero a mi como no me invitaron a esa reunión pues no estoy amonestado yo aquí estoy tranquilo en reuniones me decían en las redes de carpita en carpita piensas que vas a llegar a la presidencia de carpita en carpita cabrón de reunión en reunión de acercamiento acercamiento comentaba ahí en las redes una compañera que han un cierto milenio el martes que empezó la discusión de la reforma constitucional en materia electoral que la derecha ya dijo que va a votar en contra son culebras ya sabemos el PRI el PAN y el PRD ya dijeron que van a estar en contra en todo lo que sea favorable al pueblo si lo propone el compañero presidente a pesar de eso aceptamos que se discutieran casi medio centenar 49 iniciativas de todos los partidos fíjense lo que les voy a decir todos los partidos por lo menos en la Cámara de Diputados todos coinciden en que ese INE y ese tribunal electoral no le sirve al pueblo ni a los partidos ni a nadie coinciden coinciden pero en la declaración pública dicen que van a defender al INE y al tribunal y que van a votar en contra de la iniciativa son esquizofrénicos políticos y entonces hipócritas esa es la palabra esa es su característica entonces está la situación por un lado ellos dicen no hagan actos anticipados de campaña no son actos de campaña son reuniones que la constitución garantiza de libre reunión y de libre manifestación de las ideas y por otro lado los compañeros de Morena van solitos como decía mi abuela como burro sin mecate como si no fuéramos ir juntos y entonces dimos una rueda de prensa Nacho Neri y yo allí en la Cámara de Diputados y plantearon este tema en la prensa y yo les dije miren pues yo voy a las asambleas y luego ahí llego y me reciben con gritos de presidente aquí no porque por más que les decía al compañero no le hacían caso que se simpatizan con otros compañeros pero no importa aquí son bien recibidos todos porque nosotros no vamos a hablar mal de ningún compañero o compañera que quiera ser candidato a la presidencia de nuestro movimiento nosotros unidad altura de miras yo le digo a quien simpatiza con mi persona que no estén chingando a los otros que hablen de mis médicos no de y menos mentiras y calumnias de otros compañeros y entonces dije yo que me reciben con gritos de presidente y que yo les digo espérense cabrones no pongan celoso al compañero presidente ahora sí que como decía mi abuela están viendo el temblor y no se hincan no 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 les digo yo me gusta más obrador presidente en Oroña del siguiente ¿no? y entonces salió la nota salió la nota el milenio y una funcionaria de gobierno una funcionaria de nuestro gobierno San Juana Martínez de Notimex se ríe ¿qué le pasa? ¿quién se cree? no se deben meter ellos sí siendo parte del gobierno a ninguno o sea si simpatiza con otra candidatura si va a la cargada a la antigüita como si fuéramos el PRI ese es su problema ¿qué le pasa? no pueden ni resolver el problema en Notimex ya dos años se enguegan y se cree que ella expide las autorizaciones para quien quiere y quien no puede participar yo ya dije que quiero ser el relevo en su momento del compañero presidente López Obrador yo ya lo planteé con todas las palabras y yo me creo al compañero presidente en lo que acaba de declarar que el pueblo va a decidir pero miren así sin más trámite como decíamos de niños a lo macho les pregunto una votación alcen la mano quienes crean sinceramente sin vergüenza sin pena sin pudor quienes crean quienes estén de acuerdo en que debe ser el compañero presidente quien decida a su sucesor levanten la mano por favor dejen que voten dejen que voten cabrones no oriente había algunas manos levantadas el voto es libre que no entendieron la pregunta no si entendieron no no si entendieron como chicaos no hay gente que quiere a ver cabrones respeten hay gente que está de acuerdo fueron tres o cuatro pero hay gente que dice que el presidente decida a su sucesor no pasa nada no pasa nada no pasa nada ahora levanten la mano los que creen que es el pueblo el que debe decidir el candidato es el pueblo es el pueblo claro que debe ser el pueblo y el compañero presidente esta semana lo dijo compañero canciller comentó que piso parejo y yo les digo que eso no se puede aunque se quisiera porque pues ya quisiera yo ser canciller un fin de semana ya quisiera yo la secretaría de gobernación para un jueves en la mañana no ya quisiera yo un gobierno del estado legítimo si te eligió el pueblo pues tienes ese cargo y los compañeros que tienen esas posiciones y aspiran bueno coordinador de los senadores ya quisiera yo líder del senado y ellos tienen una ventaja legítima por el cargo que ostentan es como si un ciudadano quisiera competir conmigo de a pie pues yo le tengo ventaja porque tengo la tribuna de la cámara de imputados es una ventaja legítima no se puede ahí poner un piso parejo pues así están las cosas correcto lo que se puede exigir es que el gobierno no se meta el pueblo decida pero que los gobiernos no se metan el pueblo decida que no vayan a la cargada como el antigüita que ah ya dijo el compañero presidente que no hay señales que no hay dedazo que no hay una candidatura algunos vemos moro con tranchete pero el ya dijo que no que no hay entonces si no hay o todos hijos o todos entrenados si no hay que cada quien camine libremente y que el pueblo decida o no por ahí vamos por ahí vamos ahora el problema es que la decisión es por una encuesta y todo el mundo dice el problema del voto es que quien va a organizar la elección el INE ay cabrón ay cabrón van a ver este fin de semana yo espero que salgan bien las cosas pero se ve complicada la elección de Morena ¿no? se ve complicado y si son centros de votación pues entonces la gente tiene problemas para desplazarse y luego que acarreo que la chica o sea tiene sus dificultades entonces hay que encontrar una manera donde participe lo más de gente posible ¿no? yo creo que por ahí debemos ir buscando estamos pensando estamos pensando porque todos estamos de acuerdo que el pueblo decida y si el pueblo decide pues no hay ruptura posible porque quien rompa se lo chupa la bruja porque si no hay imposición y está claro quien está apoyando el pueblo pues es más esa persona seguro va a ser presidente de la república porque es tan poderoso nuestro movimiento pero además si el principal miren yo les voy a decir ¿por qué no nos puede ganar la derecha? no nos va a ganar y no puede por la sencilla razón de que tenemos los dos líderes más importantes del país compañero presidente que es un chingón es un hombre excepcional un patriota sin patro es un hombre entregado al pueblo y a nuestra independencia y soberanía y con todo lo gigante que es con toda la admiración y cariño que le tengo con todo respeto le digo que él no es el líder más grande que tiene el país el líder más grande que tiene el país es el pueblo de México politizado consciente echado para adelante lanzando la voz organizado empujando esta revolución sin violencia y mientras que a cualquiera la derecha es perversa es culebra cualquiera nos puede meter un tiro si no lo hacen no porque no tengan ganas porque un poquito de historia saben y ya saben lo que pasó cuando asesinaron a Madero se les puso peor el pueblo se fue todavía con más fuerza a la revolución nomás por eso se aguantan los cabrones pero no está escrito que eso no pudiera pasar cualquiera de nosotros nos pueden hacer una chingadera pero al pueblo no lo pueden desaparecer es una paradoja una aparente contradicción todos todas las personas en lo individual somos mortales somos finitos nos chupará la bruja inevitablemente pero el pueblo permanecerá el pueblo estará siempre presente y a ese no lo pueden derrotar esa es la gran fuerza ellos dieron a Pedro Ferriz con que rabia dices que ese pueblo no puede decidir somos los sectores medios que chingados son los sectores medios es el pueblo porque los sectores medios también son el pueblo lo que pasa es que a la gente le da vergüenza decir que es pobre y tú le preguntas a alguien que si es pobre no soy clase media baja ya tiene un carrito pedorro que funciona un día así y otro no soy clase media baja pobre si el 97% del pueblo somos trabajadores o más trabajadoras vivimos de nuestro esfuerzo mucha honra o sea pero se cree en otra cosa no es el pueblo es el pueblo el que mueve todo es el pueblo el que con su trabajo y esfuerzo crea la riqueza del país crea los alimentos crea los servicios crea todo todo es el pueblo y es el somos fíjense dicen que somos iguales todas y todos ante la ley y sabemos que no es cierto sabemos que hay un profundo racismo en nuestro país que hay gente tan ignorante en pleno siglo XXI que cree que por su color de piel es superior que porque es más pálida eso que importa 97% de la población somos morenos somos morenas y que está bien y bien y mal o sea es igual si fuéramos pálidos si fuéramos menos pálidos eso que chingados superficial no pero yo soy moreno claro por eso mamón eres moreno pues sí o sea eso que pero más eso no importa a poco cuando llegas a votar te dicen tú eres moreno vales medio voto espérate que llegue otro y llega alguien pálido y le dicen tú tienes un voto y un albino como es muy blanco tiene dos votos no en materia electoral si somos iguales la mujer más pobre de Actopan un voto el hombre más pobre de Actopan un voto Carlos Slim el hombre más rico del mundo tiene 80 mil millones de dólares cuando llega a votar nadie le dice qué chingón es usted en que miedo agarra 300 votos un voto compañero presidente que es un gigante que es un hombre excepcional es un chingón un voto no somos el PRI un voto aquí no va a decidir una persona va a decidir el pueblo somos iguales tenemos el mismo peso en las decisiones políticas por eso está desesperada la derecha porque ellos quisieran que el dinero siguiera decidiendo ellos quisieran que comprando el voto pudieran seguir manipulando al pueblo ellos quisieran que con la televisión y radio le siguieran comiendo la cabeza al pueblo pero el pueblo ya despertó por eso no nos pueden derrotar ni podrán derrotarnos no, no, nosotros estamos del otro lado pero tenemos que mantener la unidad y esa se va a dar se va a dar si encontramos la manera de que quien quede en la candidatura sea la persona que evidentemente tenga un enorme respaldo popular porque si al compañero presidente que es un hombre excepcional lo quieren tirar todos los días mienten intrigan desinforman envenenan pergiversan denuestan bueno no lo han acusado de vínculos con el narco no tienen vergüenza no tienen ni un mínimo de decencia ¿no? imagínense para la que viene van a decir ahora si los vamos a tirar porque no nos pueden ganar la elección pero pueden tirar a la mala al gobierno entonces no lo vamos a permitir y la manera de ayudar al compañero presidente y la manera de ayudar al movimiento es que quien llegue a la candidatura tenga el absoluto respaldo del pueblo por eso no debemos golpetearnos entre nosotros por diferencias en a quien apoyemos no importa ahora si que como se dice que gane el mejor miren yo les decía hace mucho vi un video de unos jóvenes o adultos no se con síndrome de Down y salen a una competencia de 100 metros y salen corriendo todos mujeres y hombres y de repente se cae uno y se paran por allá y voltean a ver qué pasó y los vienen viendo ahí tirados y le hacen un círculo a ver qué sucedió y como no se levanta lo ayudan a levantarse y ya que se levanta se toman todos de los brazos y cruzan juntos la meta igualito que nosotros ¿verdad? se dan cuenta ¿cómo es posible que digamos que ellos tienen menos inteligencia que nosotros y ellos den una demostración de altura de generosidad de humanidad de solidaridad de unidad tan grande así debemos trabajar no metiéndole el pie madreando al otro le hacían chingaderas porque por eso es que nos tienen como nos han tenido nosotros tenemos que cambiar las cosas nosotros tenemos que lograr que todo mundo coma tres veces al día en nuestra patria que todo mundo tenga un techo que a las niñas y a los niños a las jóvenes y a los jóvenes de desayunar de comer de almorzar en las escuelas públicas del país no una lechita pedorra y una galleta bien que todo mundo tenga seguridad social y no solo atención médica que todo mundo viva bien de su esfuerzo que hagamos empresas sociales empresas del pueblo empresas colectivas y no estemos buscando un cabrón o una cabrona que también hay que te tenga con el pie y el pescuezo por unos pinches pesos y tú agradecido porque tienes un salario no, no que sea un trabajo colectivo que produzcamos de una vez por todas nosotros nuestros propios alimentos y que la gente que vive del campo viva bien no que coman los que nos han de comer que vivan bien que sea productivo el trabajo del campo que sea rentable no que anden ahí apurados si el pinche coyote les va a chingar si va a llover si hay griegos si no hay griegos y les va a chingar bueno hasta las aguas negras se han acantallado unos cabrones eso tiene que acabarse eso tiene que acabarse y la única manera de hacerlo no es de arriba compañeros porque el poder está abajo el poder está en la gente es que dejemos de estar esperando que alguien resuelva las cosas y empujemos el proceso de transformación porque estamos ganando los gobiernos aquí ganamos a copa a pesar de que fuimos una elección en condiciones dificilísimas porque estaba la población muerta de miedo por el pinche bicho y entonces el PRI hizo lo que su chingada le dio y nos ganó la mayor parte de municipios con trampas bueno el cabrón de Omar Fallaz lo acabo de ver y alguien porque ahí pasó a dar un saludo en mi transmisión yo dije a mi amigo si ese cabrón te agregó bueno si es cierto lo mandó a huevear en Huichapan ni apedrear en otro lugar pero yo no soy rencoroso y además ya se va y yo aquí sí y yo aquí estoy el tiempo pone a cada quien en su lugar y yo voy en ascenso y él de salida entonces claro porque la gente está observando la gente yo estoy sorprendido del seguimiento que hay como se encabronan ahora en la permanente ahora no les dije ahí les va el doctor Noroña pero de repente algo salió ahí y un pendejo panista usurpación de profesión soy doctor porque me lo puedo seguir recetando les digo panaguados y se encabronan pues esos son entonces la verdad es que vamos muy bien yo estoy optimista estoy optimista estoy seguro que les voy a ganar a mis compañeros pero es irrelevante porque lo más importante es el proceso de transformación o sea el destino personal de cada quien es irrelevante lo importante es el movimiento entonces miren yo estoy proponiendo lo debemos hacer que en 2024 se haga una asamblea del pueblo sin partidos no porque yo esté en contra de los partidos yo no estoy en contra sino porque debe ser de campesinos de campesinas de trabajadores de sindicalistas de profesionistas de profesores de académicos de pueblos originarios de artesanos de artistas de mujeres de la diversidad sexual de todo el espectro que discutan una profunda reforma a la constitución o una nueva constitución un marco de esta revolución sin violencia para recuperar todo lo que es el pueblo puertos aeropuertos playas minerales ferrocarriles agua aguas negras telecomunicaciones banca bosques montañas todo sol viento y lo pongamos al servicio del pueblo todo lo que es el pueblo miren yo no voy a dejar de insistir que ni siquiera hemos logrado restablecer los derechos laborales surgidos de la revolución antigüedad en el trabajo aguinando pensión vacaciones jubilación reparto de utilidades ni eso al campo eso nunca llegó pues tenemos que hacer que llegue esos derechos deben estar vigentes para todo el pueblo cambiar el poder judicial como me desespera yo doy mi número telefónico aquí lo voy a y me habla gente el poder judicial corrompido una trituradora de carne ahorita que venía me habla un hombre que es de guasave que su hijo está preso en Tijuana trabajador lo acusaron de secuestro es mentira no es la hora que no lo puede liberar o por las tierras problemas de tierras y el pinche tribunal agravio haciendo chingaderas y el ministro agravio haciendo ese pendejo que pleitos de tiempo comunidades enfrentadas muertos chingadera y media que desesperante carajo que desesperante con agua haciendo negocios haciendo chingaderas no 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 todo eso lo tenemos que cambiar y esa asamblea puede cambiar todo porque puede decidir que el INE y el tribunal y todo lo que hay que cambiar lo cambia todo para que ya no estemos esperando que a ver que si tienen dos tercios que a ver si el PRI y el PAN quiere que la chingada no 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 el pueblo decide y esa asamblea y esa asamblea no tiene voto en blanco no tiene cheque en blanco lo que produzca de proyecto de constitución se pone a votación del pueblo si el pueblo por mayoría la prueba esa queda y si no para atrás y vuelvan a trabajar esa chingadera hasta que el pueblo esté de acuerdo en lo que se aprobó y miren que hay temas difíciles en lo particular miren yo voy a poner uno aquí que es muy importante miren este sábado hizo ocho días que en Zapopan a una mujer de nombre Luz Raquel Padilla la asesinaron quemando la vida cuatro tipejos y una mujer le aventaron alcohol y le prendieron fuego la habían amenazado unas pinches letras estas son pedorras más grandes te voy a matar machorra te voy a quemar viva va a meter la denuncia y la pinche fiscalía se hace bien pendeja la de Jalisco el fiscal porque es hombre luego le dan según protección en el papel y nunca se la dan y sucede lo que ella estaba denunciando la mata ¿saben qué acaba de decir la pinche fiscalía de Jalisco? que ella compró alcohol ese día y un encendedor y entonces sospechan que ella misma se dio fuego díganme ¿quién chingado se va a suicidar prendiéndose fuego por favor? si te puedes aventar de un pinche edificio darte un tiro o tomarte unas pastillas como es reagradable que te quemes vivo ¿verdad? ¿quién chingado se va a hacer eso? es una majadería de la fiscalía son chingaderas la verdad es inaceptable pero detrás de eso detrás de eso no sólo está la impunidad y la complicidad de esa fiscalía y de autoridades sino detrás está la brutal violencia que hay en contra de las mujeres que se tiene que acabar de una bendita vez y que se produce en casa en casa la violencia contra las mujeres se da en las familias en la casa son golpeadas atropelladas discriminadas abusadas acosadas violadas sexualmente asesinadas por ser mujeres y la mayor parte de las veces es alguien en su casa en su escuela o en su trabajo en un ambiente donde deberían estar seguras no es quien sabe que pinche narco y crimen de organización no, no, no es un cabrón de su entorno eso no puede seguir compañeras y compañeros yo les pongo el ejemplo todo el tiempo compañeros varones ¿quién de nosotros en la mañana se preocupa de cómo va a salir vestido para no provocar a una mujer para que no te vayan a acosar para que no te vayan a tocar para que no te vayan a dar una rimón para que no te quieran violar sexualmente eso no nos va de madre eso alce la mano al compañero que haya recibido en su vida una agresión sexual de una mujer no que se lo haya madrado a su mujer sino que haya recibido una agresión sexual alce la mano ¿quién? nadie no, agresión sexual nadie no, agresión sexual nadie no que te haya madrado a tu mujer agresión sexual nadie alce la mano la compañera que nunca en su vida haya recibido una agresión sexual o no alce la mano ¿se dan cuenta compañeros? todas las mujeres son agredidas sexuales todo el tiempo todo el tiempo desde que te saludan y el cabrón no le quiere regresar la mano ya cabrón suéltame ya o que te jala huevo para darte el beso o que te quiere dar el beso cerca de la boca o que te agarra la nalga ay fue sin querer o que te da una rimón bajo lleno el pinche de pebre transporte hasta cosas peores todo el tiempo es que me provocó no cabrón si una mujer sale desnuda a la calle nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere es un asunto de mucho consentimiento se debe respetar su derecho a la libre sexualidad las mujeres igual que los hombres quieren darle gusto al gusto pues como chingados no si la sexualidad es un regalo maravilloso de la vida yo les digo decía Ricardo Flores Magón que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz ver el amanecer el atardecer caminar leer un libro ir al cine aquí ni un pinche cine hay en Actopan y es grande ni un pinche cine la mayoría de lugares no hay cine pero son caros entonces tienen que ser cines del pueblo cines pedoros tacarrón y caros bueno entonces les digo yo ver el amanecer el atardecer caminar leer un libro ir a ver el convento maravilloso disfrutar de la vida hacer el amor se los recomiendo ampliamente y con quien me dicen no eso no lo resuelve la cuarta transformación pero estamos pensando fíjense en el Estado de México tienen la tarjeta rosa que son puro tomada de pelo que apoya a las mujeres no es cierto es clientelar y es puro pelo entonces yo estoy pensando hacer una tarjeta que sea sexo para todos a ver quién me mata esa oferta electoral no sé cómo le vamos a hacer para cumplir con ese compromiso pero no de verdad estamos aquí para ser felices y volviendo al tema las mujeres igual que los hombres claro que queremos satisfacción sexual por supuesto tenemos derecho a gozar y a disfrutar de la vida entonces se debe respetar la libre sexualidad de las mujeres nadie se mete en la sexualidad de los hombres y en la de las mujeres el hermano el papá el maestro el sacerdote el patrón el jefe hasta otras mujeres se quieren meter en la sexualidad de las mujeres pues no tienen derecho a libre sexualidad y tienen derecho a decidir sobre su cuerpo ay cabrón como si si a mi varón nadie me obliga a ser padre no se puede si yo no quiero no se embarazó sola milagro la virgen y se da la fuga el cabrón no lleno el país de jefas de familia madres solteras no se embaraza sola entonces si a mi no me pueden obligar a ser padre lo más que pueden sacar es la pensión y si es culebra se sale a trabajar para no pagarla a una mujer tampoco se le debe obligar a parir ella debe decidir si quiere o no ser mala tiene derecho a decidir sobre su cuerpo yo no estoy de acuerdo dice algún compañero pues es muy sencillo compañero no embarace a nadie en mi que es el tilín y asunto solucionado o si es muy radical hágase la septomía y ya no tenemos problema y si una mujer no quiere interrumpir el embarazo tampoco se vuelve es un derecho si quiere lo hace si no no pronto lo vamos a discutir en la cámara en septiembre se debe aprobar me preguntaba una periodista y tienen mayoría se necesita mayoría calificada porque va la constitución pues debemos tenerla hay 250 mujeres ni modo que voten en contra son capaces hay quienes inclusive mujeres del movimiento del movimiento cabrón del PT de Morena quieren votar en contra me aviento por la ventana no hay un compañero o compañera que aspire a ser el relevo del compañero presidente que toca estos temas hay quien me dice para que los tocas carlos si el pueblo es muy conservador no 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 hay que si queremos que las cosas cambien los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros tenemos que crecer en conciencia y tenemos que ser solidarios no tenemos que construir una sociedad donde nadie abuse del otro nadie le ponga el pie a otra persona encima donde todo mundo desarrollemos nuestros potenciales donde nadie sufra por carencias económicas nadie y cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad entonces yo creo que vamos bien hay un montón de temas hay pendientes que me comentaron yo no veo problema compañero presidente dijo cuando la reforma constitucional en materia eléctrica dijo si a mi Biden o Trudeau me dicen algo el presidente de Estados Unidos el primer ministro de Canadá pues yo les voy a decir que lo único que queremos es que nos dejen de robar pues es lo que queremos nosotros no tenemos problema con las empresas extranjeras nada más que no nos roben nosotros no tenemos problema con los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares lo voy a repetir 16 mexicanos que concentran 16 143 mil millones de dólares fíjense para que se den cuenta yo voy a hablar de una cifra pedorra no de miles de millones de dólares una cifra pedorra Lorev gana 35 millones al año dice ¿no? yo como diputado no gano mal nos redujimos el sueldo a la mitad y gano 74 mil mensuales bueno para que yo reúna 35 millones de pesos tendría que trabajar 39 y medio millones 39 años y medio 39 años y medio como diputado ¿se dan cuenta? no estoy hablando de miles de millones de dólares estoy hablando de 30 ustedes se hagan cuenta más o menos cuánto necesitarían si creen en la reencarnación ¿cuántas milas necesitarían? ¿no? es humor negro es humor negro está cabrón no puede ser está muy cabrón que haya seres humanos que tienen miles de millones de dólares el virgen dueño de bimbo tenía miles de millones de dólares y se murió y no se llevó ni un pinche gancito a la tumba ni de estos gancitos pedorros que ahora son más chiquitos nada se llevó nada ni todo el dinero del mundo ni todo el dinero del mundo te va a comprar un segundo más de vida en esta tierra entonces nosotros tenemos que cambiar la visión lo importante no es la acumulación de riqueza y eso no quiere decir que la gente va a estar jodida no nadie debe sufrir por carencias económicas todo el mundo debe tener lo fundamental un techo comer tres veces al día lo necesito seguridad social ya lo dije pero es un absurdo que se acumule tanto para qué quiere es digno 80 mil millones de dólares bueno ya los tiene vamos a pelear con él no que pague sus impuestos punto como los pague el pueblo ya con eso o no esta cabrón que tengan tanto dinero y no pague impuestos entonces no estamos peleándonos pero tenemos que cambiar la forma de organización el gran Ricardo Flores Magón ya me alargué voy a terminar 19 de noviembre de 1910 fíjense un día antes de la revolución dice mexicanos mañana está en el periódico regeneración ahí lo pueden ya ver que en internet todo está ahora para que vean que no lo estoy cuenteando dice mañana nos vamos a levantar en armas y vamos a deponer al tirano a Porfirio Díaz pero no nos conformemos con quitar a Porfirio Díaz para poner otro en su lugar con el mismo esfuerzo podemos cambiar el sistema económico porque si no cambiamos el sistema económico no cambiamos nada si nosotros no cambiamos esa forma de pensar vamos a seguir peleando entre nosotros vamos a seguir viendo quien se chinga las aguas negras vamos a seguir viendo quien acapara más tierras vamos a seguir viendo quien se chinga más bosques con tal de acumulación de acumular más riqueza como decía para quien quieres dos casas cabrón puedes vivir en dos casas es más hasta dos trajes no te los puedes poner al mismo tiempo tienes que poner uno y luego el otro o no entonces la acumulación no es la lógica y no estoy diciendo que la gente no pueda acumular cosas no estoy diciendo eso simplemente lo que estoy diciendo es que tenemos que construir una sociedad donde lo material no sea lo fundamental y no estoy diciendo que seamos franciscanos y que andemos descalzos y que no yo no soy austero a mi me gusta la buena vida y yo la quiero para el pueblo no solo para mi que la gente disfrute de la vida entonces lo vamos a construir entre todas y entre todos compañeros pero tenemos que romper esa idea de que va a ser medio mundo me habla para decirme ahorita se te lo dio el número es que se me olvide que si le consigo una cita con el presidente cabrón si yo no soy su secretario particular pero además imagínate que el presidente se tuviera que sentar a oír a todo cabrón que quiere hablar con él pues no va a acabar nunca nomás en eso se le va a ir el pinche sexenio no no lo que tenemos es que empujar oye que el alcalde aquí es compañera nuestra pero inclusive si hay que picarle las costillas pues hay que picarle las costillas si tiene que hacerse que avance las cosas no porque no hay cheque blanco para nadie lo que necesitamos es que las cosas caminen y que se nos sabe claro a ver que esto no se puede ahorita cabrón pues no no mira es lo que tengo no es para lo que hay pues vámonos con esto al principio no es falta de cariño no es falta de dinero son tantas las necesidades pero hay que empujar les voy a dar mi número telefónico aunque ya me da miedo porque por más que les digo que no es para socializar es no es para cómo estás bien cabrón usted no te vas a enterar no o luego de verdad entiendo pero es que te amo para ver si es tu número no cabrón te vienes del vecino me estoy contestando o todavía esos me enchilan más pero si vas a contestar no mamón te lo doy para que te ocupes o sea pero bueno ahí les va es cuando algo se atore yo les digo con franqueza si se puede si no se puede ya ven como soy no me ando yo no me ando con florituras exacto ahí va el número ¿listas? ¿listos? 55 no lo marquen cabrones para guardarlo pongo a las de marcado porque yo me reporto luego y luego son ah estaba contigo ahí en la copa 55 35 35 25 83 99 lo voy a repetir 55 35 25 83 99 si lo tiene todo el mundo pero lo doy en todos lados si lo doy en todos lados bueno vamos a terminar para abrir el micrófono no vayan a agarrar monte como yo sean virtuales precisos para dar oportunidad a más compañeros de entrada 5 y si son ángiles siempre hay gente que quiere intervenir entonces lo más ágil es posible este vamos a abrir el micrófono y yo quiero agradecer hay que invitar yo sé que aquí invitaron a mi compañera y amiga Tatiana la alcaldesa a diputados de Moreno hay que invitar a todo el mundo a las reuniones nosotros no hay que hacer lo que hacen algunos compañeros de Morena no solo nosotros no, no, no este es un movimiento de todas y de todos abierto plural desde la derecha hasta la izquierda aquí cabemos todos y la manera de marcar el rumbo pues es cuando decidamos a quien sea el relevo el compañero presidente yo creo yo creo y con eso termino que yo garantizo la continuidad del movimiento y su profundización y un perfil de izquierda que creo que hay que hacer que hacer en mi casa así es que compañeras compañeros estoy muy contento de estar esta mañana aquí en Actopan vamos a tener un acto más tarde no vine a la campaña porque no me invitaron la neta ¿no? este pero yo apoyo porque hice videos llamando a votar por muchaca yo apoyo al movimiento y ahí voy a ahí voy a seguir en serio y a fondo yo digo que al no mentir no robar y no traicionar hay que sumar no claudicar no rendirse por ningún motivo y no simular porque nosotros no somos simuladores así es que ahí vamos compañeras compañeros estoy muy contento de estar aquí con todos y todas ustedes y vamos a abrir el micrófono reciban un abrazo al final al final si hay si hay algún compañero compañera que quiere entregar algún documento o que quiera saludar o alguna foto yo no me voy sin haber atendido a todo el mundo un abrazo compañeras y compañeros